Regata de travesía organizada por el Buenos Aires Rowing Club, BARC. La general fue ganada por el bote 22M50 Club de Regatas La Marina, Hernán Leguizamón, Gastón Goñi Canosa, Gabriel Iván Velásquez, TBC. La categoría mixta fue ganada por el bote 104, X45 Club Remeros Escandinavos, Nicolás Alejandro Dólberg, Silvina Morales, Nidia Sosa Henry. Categoría femenina fue ganada por el bote 71F20 Tigre Boat Club, Paula Sofía Romera, Florencia Duarte, Victoria Riveros. Los clubes ganadores fueron, primero Club Regatas América con 485 puntos, segundo Tigre Boat Club con 369 puntos, tercero Buenos Aires Rowing Club con 184 puntos.